¿Cómo fue el accidente que terminaría con la vida de Ken Block? ¿Cómo llegó a ser uno de los pilotos de rally más conocidos? ¿Sabías que fue el fundador de la marca DC Shows? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Ken Block no obtuvo grandes premios en las competiciones de rally convencionales, pero supo ver la beta para destacarse. En medio de la explosión de internet, encontró un lugar prodigio para demostrar sus aptitudes físicas, mentales y casi imposibles. Acercó el rally al público joven, demostrando que por más adulto que fuera, podría ser incluso más loco que los pilotos de las nuevas generaciones. Sus autos, caracterizados por la marca DC Shows o Monster Energy, lo hicieron visible en un mundo que avanzaba muy rápido, pero no tan rápido como él, claro. Además de crear una de las marcas de indumentaria más conocidas, le dio vida a lo que llamaba Jim Cannes. Así fue como Block enamoró al mundo con sus hazañas en los puertos, las pistas de aterrizaje y las ciudades. Todo mientras era, muchas veces, acompañado por emblemas de los deportes extremos. Poco a poco dejó su carrera profesional para saltar a la fama con sus espectaculares demostraciones al volante. Desde un Ford Escort, pasando por su famoso Subaru, y llegando al Audi que electrizó Las Vegas en 2022, su trayectoria le suma al día de hoy millones y millones de reproducciones en su canal de YouTube. El haz del volante mostraba en su biografía de Instagram el lema, ir rápido y arriesgarlo todo. Justamente por esa forma de vida quemó sus neumáticos el 2 de enero de 2023. El día que murió Ken Block. Me gustaría que me contaran si conocían a Ken Block. ¿Qué videos virales recuerdan de él? ¿Saben cuál es la marca del vehículo que utilizaba? Los leo en los comentarios. Y ahora sí, comencemos. A sus 55 años, el californiano amante del calor y la velocidad se movió a un entorno totalmente diferente a comienzos de 2023. Las últimas historias de Instagram de Block mostraban la crudeza del clima de Wasatch, en Utah, Estados Unidos. Sus más de 7 millones de admiradores lo seguían de cerca porque siempre les adelantaban a aquella plataforma las locuras que estaba por grabar para su canal de YouTube. Conducción incompleta y nevada con un gran entretenimiento de snowboard escribió en la primera story, una publicada el 2 de enero. Toda la zona estaba cubierta de nieve. Los autos, las casas, las montañas, todo estaba blanco. Hay un Canamoff Road. Debajo, en alguna parte, bromeó en otra publicación. Canamoff Road hacía referencia a un vehículo, en este caso una moto de nieve totalmente tapada por la tormenta. No sabía en ese entonces que parte de esa imagen era casi un presagio de su trágico final. Las demás historias siguieron mostrando la intensidad del clima. Ese mismo día, pero a las 2 de la tarde, sonó el teléfono de la oficina del sheriff del condado de Wasatch. Cuando el encargado atendió, le informaron que un hombre había tenido un accidente de moto de nieve en la zona de Mill Hollow. Las sirenas se encendieron y los vehículos de orugas trataron de llegar lo más rápido posible para evitar una tragedia, sin saber que ya era demasiado tarde. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. Kenneth Paul Block nació el 21 de noviembre de 1967 en Long Beach, California, y desde ese momento no dejó de acelerar. Fue cofundador de Dizzy Shoes en 1994. Dizzy Shoes comenzó como una pequeña empresa de creación de zapatos deportivos para los patinadores, pero pronto daría un volantazo y cambiaría de rumbo. Si bien es conocido por las gymkanas, de las que vamos a hablar en detalle en breve, la carrera formal de Kenneth inició en otra parte. Con la llegada de los 2000, comenzó a desarrollarse en competencias de deportes extremos. Mientras Block dirigía Dizzy Shoes, Travis Pastrana, quien era uno de los deportistas a los que patrocinaba, también participaba en los rallies de Estados Unidos. Para el año 2004 se inscribió una escuela de conducción especializada en rally. En su interior sabía que podía hacerlo muy bien, pero la verdad era que no tenía mucha idea de cómo desenvolverse en esa disciplina. Se puso en contacto con el representante de Pastrana y comenzó su carrera ya de grande. Aprendió a conducir y se transformó en un profesional. Pero Block no solo condujo autos de rally, también compitió en motocross, skateboarding y varios deportes de las mismas características. En el año 2005 se inscribió en el rally de América con un Subaru WRX STI y durante esa primera temporada llegó a ser el rookie del año. Para el 2006 obtuvo un tercer puesto en la American National Championship y viendo que podía hacerlo muy bien lanzó su primera gymkana, que en otras palabras, es una muestra de destreza increíble. Esto fue lo que lo catapultó al éxito y desde ese momento dividió su carrera en dos caminos, por una parte en las competencias y por otra en las demostraciones de habilidad. Según explicó Block en su momento, esa primera gymkana se grabó en el aeródromo del Toro en California. Él, en realidad, quería practicar en ese tipo de terreno, lo que en un inicio comenzó como un entrenamiento, terminó siendo una marca registrada. Gracias a ese video, Block abrazó una fama extrema. Participó en los X Games en pruebas del mundial de rally y continuó su otra faceta de buenos resultados en el rally de América. Como si no fuera suficientemente conocido, en el año 2009 apareció junto a James May y Ricky Carmichael, uno de los mejores pilotos de motocross de la historia, en el programa británico Top Gear. Todo era acción y aplausos. Así también llegaba su segunda gymkana sobre un Subaru impresa, preparado por los especialistas de Crawford Performance. En estas exhibiciones de lujo mostraban el puerto de Los Ángeles como una pista de efectos especiales. Allí hubo un cameo del skater profesional Rob Dyrdek. Al pasar las 52 millones de vistas, decidieron hacer una mini gymkana 2.1. Quizás muchos recuerden a Block y a Dyrkel al volante de un mini Subaru. La música de Benny Hill de fondo dejaba en claro que la estaban pasando muy bien. A partir de 2010 cambió el Subaru por un Ford Focus RS y comenzó a sacar videos de manera anual. Sin embargo, no dejó de lado sus participaciones en el campeonato mundial WRC. En uno de sus mejores momentos, Brock participó, entre otras carreras, en la competencia argentina disputada en Córdoba en 2011 y salió en el puesto 18. En el año 2012 consiguió una medalla de plata al volante de un Ford Fiesta RS en los X Games. Los años siguientes en materia de competiciones formales fue variando de marcas y de puestos. Dentro de lo más característico fue que terminó segundo en los X Games de Munich y en Bristol. Luego ganó la última fecha en Las Vegas, lo que sería su primera victoria en el Rally Cross. Para 2014 participó en diversos países, llegando a disputar tres fechas del campeonato mundial de Rally Cross, obteniendo un tercer puesto en Noruega y un cuarto en Francia. A medida que pasaron los años, los resultados fueron cada vez peores. Su última participación en el WRC fue en el Rally Cataluña de 2018. Pero lo que tenía de malo las competencias mundiales lo tenía de genial en sus Gymkanas. Ya hablamos de las primeras, pero hubo muchas más. La tercera Gymkana de Brock se rodó en 2010 en el famoso Autódromo de Linas Monterey, en el sur de París, un lugar donde las curvas parecían imposibles de seguir a semejante velocidad. La siguiente entrega llegó de la mano del director Ben Conrad, quien introdujo en la Gymkana 4 el estilo de Hollywood y para muchos fue una de las mejores. Gymkana 5, Ultimate y Urban Playground, tenía un trabajo difícil. Debía ser más espectacular que la anterior. La ciudad tuvo mucho que ver porque se rodó por las calles desiertas de San Francisco. Otra particularidad fue que en esa entrega lo acompañó un artista muy especial, quien lo había iniciado en el juego, Travis Pastrana. De él vamos a hablar al final del video. Para la sexta entrega de sus Gymkanas, Brock buscó un extra de picante y espectacularidad para no quedarse estancado y lo encontró de la mano de Need for Speed. En ese video, Brock debía evitar todos los obstáculos en el Gymkana Creed, traducido en otras palabras, en un videojuego en la vida real. Otro de los más exitosos fue Gymkana 7, con más de 57 millones de reproducciones para sus locuras sobre las calles de Los Ángeles sobre un Mustang de 1965. Luego de dos años de pausa, viajó Emiratos Árabes. En este nuevo video, Brock se dedicó a complicar a la policía de Dubái. También hubo carreras, aviones y un sinfín de locuras propias de él que para ese momento no necesitaba presentación. La novena entrega es conocida por tener una miniatura de infarto, ya que se ve a Brock a punto de caer al agua con su Brutal Ford Focus totalmente modificado. Esa vez el juego que colaboró fue el Forza Motorsport 3. Más de una década después, llega un festejo de cinco escenarios diferentes y cinco coches distintos. Una locura hipnótica. ¿Pero fue el 10 el último Gymkana? La verdad es que no, todavía falta uno de los más importantes, pero se los voy a comentar en breve. No nos adelantemos. Así como los videojuegos colaboraron en sus videos, él participaría en diversas plataformas. Estuvo en las portadas de Dirt y también apareció en el Need for Speed de 2015, donde protagonizaba un modo de juego como ícono de estilo conduciendo un Ford Hornicorn Mustang. Por otra parte, también estuvo presente en la saga Forza. ¿Conocen otro juego en donde haya estado Brock o alguno de sus autos? Los leo en los comentarios. La última muestra de derrapes de Brock fue el año pasado y mostraba una particularidad que el mismo nombre quedaba explícito. Electricana. Rodado en Las Vegas, Ken dejó la vara muy alta sobre el Audi S1 Honeytron. Ese es el primer coche completamente eléctrico que utilizó el piloto estadounidense en una de sus aventuras y justamente en el que se terminó retirando de las jimkanas. Mientras estaba pensando qué hacer en la próxima entrega, decidió ir a pasar unos días en la Nevada, Utah. Ese también sería su último destino y es así como nuestra historia vuelve al principio. En cuanto llegaron los oficiales al lugar del accidente, confirmaron que Ken Block había perdido la vida. Según los oficiales, él iba con un grupo de personas, pero al momento del accidente se encontraba solo. Iba manejando una moto de nieve y al subir una pendiente pronunciada, el vehículo se volcó y cayó encima suyo. Los peritos lo declararon fallecido en el lugar de los hechos a causa de las heridas sufridas en el accidente. Su equipo deportivo, Hooligan Racing Division, fue quien lo comentó en las redes. Y además, agregaron, Ken fue un visionario, un pionero y un ícono. Lo más importante, un padre y un marido. Se le echará increíblemente de menos. Por favor, respeten la privacidad de la familia en este momento, mientras sufren. varias personas cercanas a Block comentaron y compartieron sus condolencias en las redes, sobre todo su familia que estaba compuesta por su esposa Lucy y sus tres hijos. Ken dejó su puesto en las carreras para Leah Block, su hija de 16 años, que hoy en día es una joven promesa del automovilismo. Respecto a las gincanas, Travis Pastrana tomó la aposta, incluso sin saber que su colega iba a fallecer pronto. Su amigo inseparable fue el encargado de introducirlo en el mundo del rally. Demostró el año pasado que podía mantener el legado del intrépido piloto. Lo pueden ver en acción en la Gincana 2022. Solo queda darle tiempo para que se recupere de, según su círculo cercano, una de sus peores pérdidas. Resulta paradójico que Ken haya sobrevivido a una gran cantidad de accidentes en las carreras, como el vivido en 2022, y se termine despidiendo de esta manera. Solo podemos afirmar que el hombre le rindió homenaje a ese lema que usaba casi de mantra. Vivió rápido y lo dejó todo, incluyendo unos cuantos videos que lo inmortalizaron y que de seguro seguirán siendo vistos una y otra vez por quienes lo admiraron y por quienes en el futuro lo descubran. Y hasta aquí el video del día de hoy respecto a Ken Block. Espero que les haya gustado la historia que les contamos. Si tienen algo más para agregar con respecto a sus hazañas, a los videojuegos o algún dato que consideren que quedó afuera, los invito a dejarlo aquí debajo en los comentarios. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum y esto fue El Día Que.